En La Habana, Manuel Marrero Cruz fue elegido como primer ministro cubano en la Asamblea Nacional de Cuba para un periodo de cinco años, luego de más de 40 años de haber sido suprimido el cargo. Marrero fue aprobado por unanimidad por los 605 diputados durante el cuarto periodo de sesiones de la novena legislatura del Parlamento en el Palacio de Convenciones de la Capital. A partir de ahora representará al gobierno cubano, atenderá y controlará las actividades de la Administración Central. El ingeniero arquitecto fue electo como diputado el 18 de abril de 2018 en la sesión constitutiva de la novena legislatura. También fueron designados como viceprimeros ministros Ramiro Valdés Menéndez, Inés María Chapman, Jorge Luis Tapia Fonseca, Ricardo Cabrisas Ruiz, Roberto Tomás Morales, Alejandro Gil Fernández y como secretario José Amado Ricardo Guerra.